¡Por qué te vamos a matar! ¡Esta de la noche es el hombre! ¡Esta de la barra que va a ser! ¡La que conviven el gente! ¡Ya lo culpó de su gloria! ¡Y lo que importa es lo que juega! ¡Y toda la gente! ¡Y para que funcionarios! ¡Por qué te vamos a matar! ¡Muerme a matar! ¡Y para que funcionarios! ¡Y para que funcionarios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!